Sí, nosotros sabemos que tenemos mucho que mejorar. Tuvimos tres semanas complicadas de puntos que pudiéramos haber ganado. Sabemos que no estamos en nuestro mejor momento. Igual nunca bajamos nuestra manera de trabajar. Hizo cambio muy rápido en fútbol. Con una victoria ya te da otra vez más confianza, más ánimo para seguir trabajando. Yo creo que el puesto que estamos hoy, dependemos solo de nosotros para meternos entre los cuatro. Entonces, por eso estamos tranquilos. Igual la cobranza va a seguir. Lo bueno que hicimos la autocrítica, sabíamos que tenemos que mejorar y eso vamos a hacer. Independientemente de estos resultados que ya lo comentamos, ¿qué te ha gustado del equipo en estas últimas jornadas? Yo creo que mismo con las dificultades que tuvimos de mantener el balón en la cancha ofensiva y todo, la entrega es algo que tenemos que rescatar. Porque nunca nos dimos por vencidos. Mismo que encontremos dificultades en los partidos, siempre buscamos ganar en todos los minutos. Creo que la entrega, la lucha que demuestramos, eso tiene que seguir independiente si estamos jugando bien o no. Esa lucha tenemos que tener siempre. ¿Y Santos tiene potencia para cerrar de la mejor manera del torneo? Seguro que sí. Lo probamos durante todo el torneo. No es porque venimos de malos resultados que somos malos. Nada se olvida. Tenemos que tener la cabeza tranquila porque tenemos tiempo para recuperarse, cerrar bien y encargar de la mejor manera la fase final. En este cierre de torneo van a recibir a Toluca y a Puebla, que son dos rivales directos. Importante el hecho de que sean en casa para buscar los tres. Exactamente. Equipos que están peleando con nosotros ahí por ese lugar entre los cuatro. Yo creo que los dos primeros ya se alejaron bastante, pero ahí hay dos más lugares para meterse entre los cuatro primeros y vamos a luchar por eso. Oye, el tema de las bajas que han tenido, han salido varios canteranos a tomar ahí la estafeta. ¿Qué te pareció el rendimiento de todos los canteranos? Sí, eso es bueno que vamos conociendo jugadores nuevos, con sangre nuevo, con otras ganas. Entonces, yo creo que independiente de quién está jugando, la idea es siempre la misma. Nuestra identidad no va a cambiar por un otro jugador que no puede jugar. Entonces, a quien le toque, la idea va a ser siempre la misma de atacar, de presionar y eso tenemos claro. Y tú como líder del equipo, ¿qué mensaje le compartes a tus compañeros para el cierre de torneo? Que seguimos por el camino de la lucha, de la entrega, que sí vamos a salir. Creo que no podemos desistir de lo que venimos haciendo todo el torneo. Independiente de los mal resultados, no podemos desanimar. Y que seguimos concentrados, haciendo autocrítica con ganas de mejorar y eso es muy importante. ¿Qué te ha parecido el apoyo de la gente en estos partidos que han tenido ya la oportunidad de venir? Sí, es muy bueno. Cuando nos toca jugar en casa, la gente siempre nos apoya muchísimo. Yo sé que está difícil en estos momentos, que no se puede venir toda la gente que quiere. O sea, tampoco por el lado financiero también, el lado económico. Está complicado a veces gastar un dinero con un boleto de partido, pero vamos intentando hacer lo que se pueda para que termine ya ese COVID, ¿no? Y que la normalidad regrese y sea solo alegría durante la semana, los fines de semana que parábamos la ciudad con días de juego, ¿no? ¿Qué mensaje le mandas a la gente? ¿Te está pendiente apoyándolos de cara a la alegría? Agradecer a ellos, ¿no? Como siempre, siempre nos hace muy buen trabajo fuera de la cancha, nos apoyando bastante. Creo que es muy importante ese apoyo que tenemos de ellos y nosotros vamos a trabajar para darles gloria, que es lo que esperan ellos de nuestra parte.